De Winder Bradley, Selección Nacional Mayor, bueno de Winder, creo que más que todo satisfecho y complacido por ese llamado Selección Nacional. ¿Cómo tomaste el regresar o estar aquí en la bicolor? Sin duda alguna, pues ahí sí que muy contento, demasiado motivado por esta oportunidad que había venido buscando y pues ahora se me está dando. Esperemos en Dios y que las cosas se me puedan dar de buena manera, con trabajo y esfuerzo. Y eso es lo bueno porque tarde o temprano llega la oportunidad. Claro, claro, ahí sí que ya hace bastante tiempo la veníamos buscando y creo que se da en el momento justo. Esperemos que podamos aprovecharlo de la mejor manera y pues motivados a seguir trabajando. Aunque sabes que bien que aquí la competencia está bastante dura. Sí, definitivamente la tengo bastante dura la competencia, pero igual no vamos a bajar los brazos, vamos a tratar de hacer las cosas bien y pues con trabajo poder llenarle el ojo al profe y así recibir la oportunidad. ¿Otro ambiente está en Selección? Sin duda alguna, ahí sí que una bonita experiencia. Un poco chiviado al principio, pero ahí vamos metiéndonos al grupo, un buen ambiente, buenos compañeros y esperamos que así podamos seguir. ¿En lo futbolístico cómo ves a la selección? No, bastante bien. Creo que hay mucho dinamismo, hay jugadores que están en la talla para dar lo mejor por el país y ojalá que podamos aportarlo en el partido contra Panamá. ¿Y en lo futbolístico qué aspiras aquí en Selección de Wittler? Pues sin duda, lo primero es obtener minutos, creo que es lo más importante. Lo segundo es anotar goles y poder consolidarme, seguir en las convocatorias que vienen y que ojalá que puedan darse. ¿Y este partido contra Panamá va a ser clave porque te puede abrir las puertas para estar en la recta final de la National League? Sí, sin duda. Ahí sí que eso es lo que espero. Esa es mi primer meta a corto plazo. Creo que es poder obtener minutos y que los haga de la buena manera para que eso me haga la puerta para poder estar en los partidos de finales de marzo.